Aquí estamos con Mirada Federal en este programa especial a Daniel Toro, cantautor salteño, comprometido con el paisaje y su gente. Daniel Toro, un labrador de quimeras. Toda una vida de tiempo, pero es como si uno se conociera. Era un espectáculo ver a la gente llegar a costumbre. Daniel Toro, un labrador de quimeras. Es lo que es el destino, esa admiración provocó después el inicio de mi carrera. Bajamos en el ascensor y ahí fue leyendo la letra. Cuando llegamos a la vereda, me dio un abrazo y me dijo, Julito, ¿cuánto ganamos Cosqui? ¿Seamos para olvidar o seamos para olvidar? Me estaba contando la historia cuando yo era chiquito y yo me paraba en el espejo y decía, solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidarte. Las melodías también tenían, subían y bajaban hasta llegar al borde del abismo y subían de nuevo. Llorando el calor, el llanto del indio es un manantial febril mojando el antiga. Uno puede pensar que cuando perdió la voz, perdió la mitad de su alma y con la otra mitad sigue viviendo y creando, ¿no? El milagro mismo de la vida. Es indiscutible que él es la representación de siglos de una cultura americana. Sin necesidad de que se ponga un poncho y que agarre la guitarra. Se lo dedico a todas las generaciones nuevas. Eso es por la generosidad que él siempre ha tenido de compartir su música. Y eso sí es una elección, ¿sabes? Porque ha sabido interpretar su más simple sensibilidad. Y pienso que si tengo alguna oportunidad, aunque sea para mí, voy a volver a hacerlo. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. ¡Campesino! Cuando tenga la tierra... ¡Cantará! ¡Cantará! ¡Contará!